¡Buenos días! 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 de opciones en diferentes segmentos culinarios para que las personas puedan disfrutarlo. Y algo que mencionaste ahorita al final que me encantó es la parte de que no solo es el vender un alimento, es también vender salud y es algo en el cual ustedes se han vuelto también líderes en el mercado porque le facilitan a las personas que quieren cambiar su hábito alimenticio, el poder encontrar diferentes tipos de semillas que te pueden ayudar para una merienda, que te pueden facilitar en ese momento en el desayuno, el poder combinar con otro tipo de comida. O sea, te dan todas las opciones. Y vos lo decías, al inicio pudieron haber empezado con un segmento, con un sector, son 400 ítems que tienen ahora diferentes que le ofrecen al mercado nacional y que obviamente le da la facilidad de que todos tengan la oportunidad de poderlo consumir en diferentes presentaciones. ¿Cómo ha sido este proceso? Ustedes nos decían que le preguntaban al dueño y él ha visto este proceso, este cambio, este caminar, porque estamos hablando 27 años de una empresa 100% nicaragüense que ha tenido esa visión y ese enfoque de creer en Nicaragua. En un segmento que hace 27 años, cuando inició, no era un segmento tan variado que existiese en nuestro país. Y ahora vemos que la gente ha cambiado su perspectiva. Les encanta ahora lo más fácil, les encanta el aspecto de tener una comida más saludable, semilla, especies, el poder también empanizar, el poder darle el sabor adecuado y delicioso a las comidas. Eso no era hace 27 años, era muy diferente. Eso ha sido lucha, constancia y obviamente creatividad, que lo vemos presente en el producto. Sí, gracias a Dios, pues tuvo buena idea el dueño, ¿no? Y porque ya estamos nosotros, ¿no? Y definitivamente tuvo una visión estratégica. Se adaptó a los cambios, ¿no? Se adaptó y se adelantó al momento porque nosotros como sociedad hemos sufrido una transculturización de gustos y vamos siempre creciendo, o sea, hay cosas que van cambiando tan repentinamente y nosotros nos hemos ido adaptando a esos cambios, nos hemos ido transformando. Hemos venido de cosas muy difíciles y las hemos superado y con esa visión estratégica hemos logrado estar donde estamos. porque sabemos qué es lo que necesita el consumidor final, qué es lo que quiere el ama de casa, qué es lo que piensa un niño cuando va a comer un snack o un adulto cuando va a disfrutar uno de nuestros riquísimos snacks, ¿verdad? Y la variedad que tenemos específica. Eso nos ha ayudado muchísimo, creo yo, y estoy seguro, ¿no? A que obedece a mi juicio ese pensamiento visionario y estar a la altura, especialmente de las condiciones que nos presenta la sociedad en común. Y es por eso que hoy nuestros amigos de Solmaya, a ustedes amigos televidentes, les ofrecen la oportunidad de que puedan llevarse a estas canastas, como ya les enseñaba al inicio, preciosas, cargadas, diferentes productos muy variados que ofrecen Solmaya, tienen que llamar a estudio, ahí está el número telefónico en pantalla, 2266-0691 y el 2266-9984, y usted llama y puede llevarse ahorita tres canastas. Son tres llamadas, tres ganadores que se pueden llevar a esta canasta, fácil, rápido y sencillo. Me le van a hacer una pregunta ahí cuando llamen y usted tiene que contestar en base a lo que mi estimado Ramón nos ha comentado de la historia de Solmaya y a la vez que usted nos comente en qué ocupa los productos de Solmaya o para qué los utiliza o en fin, cómo se ha dado cuenta de los beneficios que ha obtenido consumiendo Solmaya. Y también, ustedes se han preparado porque el 23 de junio tenemos una gran sorpresa con nuestros amigos de Solmaya para que usted también pueda disfrutar más de sus productos. Ok, bueno, ustedes, lo platicamos también al inicio, ustedes han venido siendo innovadores en muchos aspectos y esto obviamente le da la oportunidad de llegar a varios segmentos. Esto no solo es, como lo decía ahorita, más de casa, esto no solo es del adulto que va a comer, esto no solo es también de los niños, esto es de los chavalos universitarios que están ahorita en un proceso de clase, de la gente fit, de aquella gente que quiere comer saludable. O sea, ustedes se han adaptado a diferentes segmentos y le brinden esa oportunidad, pero también ustedes han hecho que sea un producto moderno, un producto que se va adecuando a estos tiempos y diferentes ocasiones. Y así son las redes, o sea, ustedes vienen moviendo sus redes para que la gente también conozca los productos. ¿Y dónde están, obviamente? ¿Cómo aparecen en las redes sociales, mi estimado Ramón? Bueno, en Sol Maya, en Facebook, facilísimo, ¿no? Sol Maya Nick en Instagram y estamos en todas las redes, o sea, no hay ninguna dificultad, nos encuentran con Sol Maya fácilmente. Oye, yo quisiera ser parte de los catadores, porque me imagino que deben de gozar, deben de disfrutar para probar un producto, para saborearlo, para el poder disfrutar la exquisitez, porque algo que mi esposa me lo dice, no tanto yo, sí soy bueno a la cocina, pero no tan lucho, es que hay empanizadores que sí le dan el sabor más tradicional, y en este caso es Sol Maya, porque hay otros que es como más comercial, más como, ¿cómo te podría decir?, como por producir, en sí no se pierde aquel gusto, o sea, no se siente esa parte como la cocina tradicional de tu casa. O sea, entonces, algo que a ella le ha encantado en la parte de los empanizadores es eso, de que te ofrece y sentís el sabor como más hogareño, más tradicional. Y en la parte de los productos que yo soy fanático, que son las diferentes semillas, obviamente tenés diferentes opciones. ¿Querés llevar en tu bolso? Fácil y sencillo, a todas las damas. Al caballero que quiera andar en su mochila, que va con la láctea y todo, puede andar también semillas. O sea, hay variedad de opciones, y eso es lo bueno porque ustedes han pensado también en la facilidad de llevar estos productos, desde el empaque. Desde el empaque, totalmente, la facilidad. Y ahí se demuestra un tema muy importante, ¿no? El análisis, el estudio del consumidor, qué es lo que quiere, como te decía, ¿no? Y la calidad específicamente, qué es a lo que te referís. Porque nuestros productos están todos, obviamente, certificados, tenemos un departamento de calidad y de producción extraordinario, y eso nos ha ayudado muchísimo. O sea, tenés una variedad de escayú, que nosotros le llamamos, ¿no? Para la casa, para instituciones, para llevar a la universidad. O sea, tenemos una variedad muy amplia, definitivamente. Y cuidamos que ese producto sea con ese sabor que decís, ¿no? Un sabor nacional. El empanizador, la fórmula es un secreto, ¿viste, de Estado, no? Pero sí te voy a decir algo, ¿no? Es una fórmula totalmente nacional. Es de la casa, es de la familia. O sea, es algo que se siente. Por eso es que hemos crecido mucho, por ejemplo, con ese producto. Porque es especial. 100% nicaragüense, con calidad internacional. Es lo que te ofrece Sol Maya. Y qué mejor que usted pueda aprovecharlo. Porque esto se encuentra en cualquier punto del país. Ya mencionaste las diferentes formas de distribución que tienen. Y de igual manera, ¿dónde la pueden encontrar? Esto no solo está en supermercados, está en tiendas de conveniencia, en pulpería, en distribuidoras, en miscelánea. O sea, en todos los lugares puede encontrar Sol Maya. Y usted puede aprovechar el delicioso sabor que ofrecen cada uno de esos productos. Para poderlo disfrutar y, obviamente, aprovechar en cocina. Ok. Y sabemos que ustedes siempre están innovando. ¿Viene un producto nuevo? ¿Viene cementos nuevos? ¿Opciones nuevas? Porque sabemos que ustedes siempre están visualizando esto. Y como la opción gastronómica nicaragüense cada día se vuelve el paladar, se vuelve como que más exquisito, más como que indagar productos. Y yo sé que a ustedes les gusta el poder presentar nuevas opciones. Claro, claro que sí. Y nosotros somos una empresa muy estructurada. Y en ese sentido, tenemos un departamento de desarrollo y van a venir nuevos productos. Innovadores, con nuevos gustos. Productos que van a impactar definitivamente. Y que van a gustar como todos los que nosotros tenemos actualmente. Estamos preparados para esos momentos, ¿no? Y nosotros nos adelantamos. ¿Qué es lo que ha visto en este tiempo que tenemos de 27 años y que tenemos 400 escayupos? Y eso habla mucho de una compañía. En su síntesis, ¿no? Como tal. Así es. Bueno, entonces usted no pierde la oportunidad de buscar en redes sociales a mi estimado Solmaya. Ya fácil, rápido y sencillo. Facebook e Instagram. Es la opción, obviamente, que usted puede perfectamente conocer la variedad de productos. De igual manera, pues, usted sabe que lo encuentra en cualquier punto de nuestro país. Ventas, pulperías, distribuidoras, misceláneas, supermercados, tiendas de conveniencia y mucho más. Y también usted puede participar porque tiene dinámica en las redes sociales siempre. Para poder, obviamente, usted ganarse sus productos. Ya tenemos ganadores, ¿viste? Es lo que estamos haciendo y distribuidos en diferentes partes de la capital. Eso es lo que más me gusta. Tenemos Daniela García Chávez. Esto del barrio Ayapal. Estoy sacando cabezas. Creo que el barrio Ayapal es por carretera norte. Creo que es por carretera norte. Tenemos a Jacqueline Mercado Valtodano, el barrio Hilario Sánchez. Y tenemos a José Ortega Picado, el Camilo Chamorro. Entonces, mucha felicidad a cada uno de ellos. Estos son apenas tres ganadores. Tenemos muchos más premios con nuestros amigos de Solmaya. Pero ustedes se han preparado el 23 de junio para ustedes ser ganadores de todos estos productos que nos traen nuestros amigos de Solmaya. A los que ganaron hoy, después de las 10 de la mañana, pueden venir, traen su cédula. Y con mucho gusto aquí se pueden llevar sus productos para que los disfruten y no les gusten. Vamos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre un gusto tenerlos por acá y poder hablar siempre de Solmaya. Y un saludo a toda la familia de Solmaya, porque sé que ahorita te están, o a Cristo, te están viendo todo lo que están diciendo, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. Y es estar pendiente para que les mande saludos. Sí, totalmente. Es un gran equipo, Solmaya. Un saludo a todos nuestros amigos de Solmaya, que siempre están al pendiente. Nos vamos a otras pausas y venimos con más invitados esta mañana. Ya volvemos. Gracias. www.canal12.com.ni